¿Cómo te llaman? Rosita la Antigua, para servirle. Señora Antigua, cuando usted vino a mí la primera vez, ¿qué clase de problemas de salud estaba teniendo? Bueno, tenía muchos síntomas. Los doctores dicen que tenía otoporosis, artritis. Terminaba de tener un accidente en el 2004. ¿Sufrí de dolores? Sí, dolores bien fuertes en el cuello y si han desaparecido, Dios lo ha usado usted grandemente. ¿Y cómo estaba durmiendo? ¿Cómo estaba de los nervios? ¿Cómo se sentía en ese aspecto? Bueno, los nervios estaban bien, bien fuertes, bien mal. Y veo el cambio ahora con su medicina, muy buena, muy excelente, al sistema nervioso, a mi sistema inmune, los nervios, el cuello, el cerebro. Veo la diferencia. ¿Y usted está segura que fue los productos que le ayudó? Después de Dios, doctor. Son excelentes. Dios lo ha puesto a usted. Lo trajo aquí a la ciudad de Kissimmee con un propósito. Y Dios lo está usando poderosamente. Dios es bueno. Primero Dios y luego sus productos naturales. Son muy importantes, especialmente para mí también. Me han hecho mucho, mucho bien. Ahora yo se lo voy a decir al público en inglés. Ms. Antigua came to me. She suffered an accident. She's having neck pain, body aches and pains. The doctor said she had arthritis, osteoporosis, wasn't sleeping well. Her nerves were a little frayed. And by using the products, she testifies that she's improved. The pains are gone. She's sleeping better. Her nerves have improved. Is that correct? Yes. Yes. And that's another living testimony from Dr. Nelson's products. Yes. And that's another living testimony from Dr. Nelson.